Música Nuestro amor se fue volando entre las nubes de la incomprensión Nuestro amor se fue volando entre las nubes de la incomprensión Dos corazones que se amaban tanto, hoy separados pagan por el mundo Dos corazones que se amaban tanto, hoy separados pagan por el mundo Así es la vida de los que se aman, de corazones que no se entienden Así es la vida de los que se aman, de corazones que no se entienden Que en tu camino todo sea dicha y que a mi Dios me acompañe Que en tu camino todo sea dicha y que a mi Dios me acompañe Se acabó, se acabó nuestro amor por falta de comprensión Solo deseo que seas feliz La gente dice que es imposible Que en nuestro cariño se reconcilie La gente dice que es imposible Que en nuestro cariño se reconcilie Tienen razón los que hablan así Y a que tú mismo así lo has querido Tienen razón los que hablan así Y a que tú mismo así lo has querido Y a que tú mismo así lo has querido Y a que tú mismo así lo has querido Y a que tú mismo así lo has querido Y a que tú mismo así lo has querido